Yo creo que todo mundo en este país, si ustedes hacen una encuesta, es más voy a proponer que se haga una encuesta. ¿De qué opina el pueblo de México sobre el Poder Judicial? ¿Cuál es su opinión? Ustedes me acompañaron en los mítines de la campaña que preguntaba qué opinan de los jueces en México. Y lamentablemente, porque además hay muchas honrosas excepciones, la gente tiene una percepción de corrupción del Poder Judicial. Entonces tiene que avanzar la reforma al Poder Judicial, fue parte de lo que se planteó en la campaña. Y no tiene por qué haber preocupaciones, porque finalmente es para la fortaleza de la justicia en nuestro país, para la fortaleza de la seguridad, para la fortaleza del bienestar de las y los mexicanos. Entonces puede haber alguna situación en estos momentos, pero yo confío en que la economía es sólida y que siempre va a haber diálogo con todos los sectores.